buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chan amigos esta semana se ha hablado muchísimo de que si kiko rivera va a hacer sino las pruebas de paternidad por lo visto y su misma mujer en el programa de ayer de viva la vida dejaba entrever que podía ser kiko rivera estaba valorando el acceso una prueba de adn para confirmar si es hijo o no del doctor cariñanos la verdad es que son muchísimas las personas que creen que kiko podría ser hijo perfectamente del doctor incluso porque no tiene muchísimo parecido con sus hermanos rivera por no decir ningún parecido y en cambio hay fotografías no todas pero muchísimas fotografías que los rasgos le caracterizan con el doctor la verdad es que según puede decir irene que ya ha dicho que eres libre de hacer lo que quiera se habían habido rumores del equipo se podría haber puesto en contacto con el que podría haber llegado a ser su hermano para hacerse esa prueba de esta manera psiquico hubiera resultado que hubiese sido hijo de ese doctor pues la verdad es que como él mismo decía en un audio o al menos ha dicho gustavo gonzález que haya escuchado audios esto podría haber sido un bombazo incluso que hubiese tenido el derecho para tener parte de la herencia del doctor cariñanos ya que según expertos en esta materia dicen que no habría prescrito y que él podría exigir la parte de su herencia que le hubiese correspondido como hijo incluso sin tener que haber llegado a perder la herencia que es paquirri le hubiese dejado aunque ya sabemos que la herencia de paquirri ha visto poco o ninguno porque ya sabemos que el enfrentamiento que tiene con su madre es por este tema la verdad es que como sabemos antonio muñoz cariñanos era coronel y fue un médico muy famoso que estuvo con las mejores famosas para operarlas como sabemos con rocio jurado o con la mismísima isabel pantoja era un prestigioso médico y tenía amistades pues tan importantes de aquella época como podían ser pues las que se dedicaban a la música y en este caso a la copla no sabemos verdaderamente si kiko había pensado no en recibirse la en hacerse la prueba lo que sí podemos decir es que kiko hoy ha dicho que esa información era falsa que no se había puesto en contacto con ningún hermanastro bueno con un supuesto hermanastro suyo y muchísimo menos que él no pensaba hacerse esas pruebas no sé pero ayer no nos dejaba tan claro esa información irene aunque lo mismo se ha lo ha desmentido se lo ha dicho antonio david flores y también en un mensaje a belén esteban en pleno directo y nosotros como ya sabéis aquí en tonic panel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa